Mami chula eres mi crush, dame un touch, dame un push por si quieres un pop Ya vi tu historia, sé que no eres santa, anda soltera bebiendo Fuera del planeta ya es, no lo aparenta pero es una bebé Y se enamora de ella tú el que la ve, dica que quiero comerte entera entera Fuera del planeta ya es, no lo aparenta pero es una bebé Y se enamora de ella tú el que la ve, dica que quiero comerte entera entera Puedo ser tu pana, y si me deja un poquito más Y si te tengo ganas, y esa pregunta está de más, está de más Tú no necesitas filtro pa' verte bien, bien buena, bien buena Como yo que siempre brilla aunque no me ponga la cadena Y es que... Lo quiero ver bajar y subir una noche más Menealo bebé, que yo voy a fluir Mami chula eres mi crush, dame un touch, dame un touch, dame un push por si quieres un pop Ya vi tu histori, sé que no eres santa, anda soltera bebiendo Fuera del planeta ya es, no lo aparenta pero es una bebé Y se enamora de ella tú el que la ve, dica que quiero comerte entera entera Fuera del planeta ya es, no lo aparenta pero es una bebé Y se enamora de ella tú el que la ve, dica que quiero comerte entera entera Háblame de ti, como tú estás, quisiera verte En una foto te vi, me dieron ganas de comerte Sí que al igual que yo, en el amor no has tenido suerte Pero me matan las ganas de verte La curiosidad me mata y no aguanto Este que no tenés, solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Ella es furiosa, una nena estudiosa A la otra ya la pone furiosa La bañera ya la pone fumosa Yo se la cuento y se la dejo mugosa Posa, yo la retrato y le pongo a la esposa Marihuana de flores ya no quiere rosa Si no se lo hago en la cabaña en la carroza Te ves hermosa y yo sigo aquí Yo sé qué pasa por mi mente Hablarte y no me atreví Me hicieron ganas de comerte Se dice por ahí que lo que no te mata Te hace más fuerte Si yo me nacer, yo volvería a conocerte La curiosidad me mata y no aguanto Yo te quiero tener, solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Es diferente cuando nos comemos Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando Es dembo, 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 dembo Y vivir loco bailando Y esa nena cuando baila me vuelve loco bailando Es dembo, 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 dembo Me vuelve loco bailando Y ella me quiere y yo la quiero Me vuelve loco bailando el dembo Toda la noche en mi cama la deseo Me vuelve loco bailando el dembo Sabes que yo te quiero tenerte Me vuelve loco bailando el dembo Sabes mami que no voy a olvidarte De aquí pa' allá, de allá, pa' acá mujer De aquí pa' allá, de allá, pa' acá mujer Y esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el dembo Dembo, 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 dembo Me vuelve loco Dame un beso, tuyo, deso Me vuelve loco bailando el dembo Y esa nena cuando baila Mami Si, si mami Solta pa' que el tempo le va, pa' que el tempo le va No, 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 no